Saludos de cumpleaños con mucho cariño para la señora Rosa Cribillero Flores. El saludo viene de parte de sus hijas Cleidy y Nayeli. Y con mucho cariño de parte de su amiga de toda la vida, la popular Chapuquita. A la distancia con el saludo fraterno para la señora Rosita Cribillero Flores que hoy está de Happy Verde. ¡Felicidades! Y que viva la fiesta. ¡Ay muchachos! ¡Tres rapos! ¡Y la! ¡Y la! ¡Felicidades! 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 Gracias.